Estamos en tres minutos del segundo tiempo, la pelota la viene sacando desde el fondo el conjunto de Nacional, allí le va quedando en la mitad de la cancha ahora al equipo de Boston River, se venían sobre la banda derecha, marca en el fondo el conjunto de Nacional, largo envío, buscando a Suárez, peleaba por la pelota el número nueve, se entrevera, ahora en el fondo Boston River, atención porque la roba Suárez, se viene por el primero, definió, pegó en el palo, ¡el rebote está! ¡Gol! ¡Cándido! ¡Gol! ¡Gol! El de Nacional, Cándido, Camilo Cándido tras un error defensivo del conjunto de Boston River, perdieron la pelota, la robó Suárez, definió, pegó en el palo y en el rebote, le quedó servida Camilo Cándido para poner el primero, ¡Lo pasa a ganar Nacional en cuatro minutos del segundo tiempo! ¡Uno para el bolso, cero para Boston River! ¡Gana el tricolor en el parque! ¡Estás escuchando fútbol multimedia! Un gol realmente raro, el que hace Nacional, primero, la buena jugada de Suárez, oportuno en robar esa pelota, porque se cae Guzmán Rodríguez y ahí le queda servido al pistolero, que quiere rematar y le pega en el palo, con tan buena fortuna para el bolso, que entraba Cándido caminando como la feria, entró con esa pelota para decretar el primer tanto, Nacional gana 1 a 0 de momento en el parque. Y hay que ver el horror del 5 de Guzmán Rodríguez en Boston River, que deja pasar la pelota, después se trasta Villa, se cae, se la deja servida, y todavía se la deja servida a Luis Suárez, que amaga muy bien ante el arquero, el arquero cae, define, liga mal porque la pelota pega en el palo, pero le cae a Cándido, que la manda a guardar, Nacional abre el partido, gana 1 a 0. Tercer gol que convierte en el torneo clausura el jugador tricolor con la 6, Camilo Cándido, este es el séptimo gol que recibe el conjunto de Boston River en lo que va el torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.v y la gran cadena de emisoras en el interior del país.